Nuestro invitado de hoy nos viene a hablar de la vacuna. Él es el joven Nefi Molina, director regional del Ministerio de la Juventud aquí en San Francisco de Macorís. Bienvenido, Nefi. Gracias, Néstor. Gracias, Angel. Gracias a la joven también y a todo el equipo. Camila, Camila, dile. Un placer. Igual. Gracias a todo el equipo. Ahora sí. Y ahora. ¿Se escucha? Ok. Saludos, buenas tardes a todo el público televidente. Saludo a Néstor, también a Angel y a Camila y a Villalona que está por ahí atrás y a todo el equipo que conforma este programa tan visto. Bueno, realmente nosotros estamos por aquí incentivando a toda la población joven, a todo y a toda la población en general, realmente, a que se vacunen. Vamos todos a vacunarnos contra el COVID-19. Yo creo que este es el momento real donde nosotros podemos demostrar lo patriota que somos. Es un momento que nosotros debemos de aprovechar y de trabajar en conjunto todos para que la juventud y todo el país en general se vacune. No hay mejor momento para demostrar el amor que nosotros sentimos por este país. Y realmente nosotros queremos invitar a todos los jóvenes. Hay centros de vacunación en todo el municipio, en toda la provincia. Aquí en San Francisco de Macorís está, en la UAS Recinto San Francisco, está en Centro Médico Siglo XXI, en el Doctor Ovalle, en la Capilla de la Alta Gracia. Y hay varios centros más dentro de lo que es la provincia de Duarte. Entonces nosotros como Ministerio de la Juventud y como servidor público estamos invitando a todos los jóvenes a que participen y que vayan y se vacunen. Vayan, vacunen a su hermano, a su primo. Como si en su familia no hay gente todavía vacunada, motívelo a vacunarse porque no van a poder entrar a los lugares. No es una imposición del gobierno. Va a ser una decisión de los mismos comerciantes que van a decir, bueno, si tú no estás vacunado, tú no me vas a entrar a mi negocio. Te vas a tener que enseñar su tarjeta. Y son decisiones que son los mismos empresarios que la van a tomar. Entonces, nada, si tienen alguna pregunta, nosotros estamos aquí. De la vacunación y también puede ser del ministerio. Estamos a su servicio. Jefe, me han tirado por las redes que te hicieron esta pregunta. Los extranjeros que viven aquí, ¿qué documento tienen que llevar para la vacuna? Hasta ahora, el proceso de vacunación solamente es para personas que están legalmente, o sea, que estuvieron en el proceso de extranjerización. O sea, las personas que tienen su residencia legal, los haitianos, venezolanos, chinos, que tenemos grandes números, lo menciono a ella porque son la mayor cantidad de inmigrantes, que tienen sus documentos legales, pueden ir a vacunarse. Los demás, bueno, tendremos que esperar otro momento cuando llegue la mayor cantidad de vacunas. Pero ahora mismo eso es lo que... Todo el que esté legal... El que esté legal puede ir a vacunarse. No tienen ningún... con su documento. Así es. Otra cosa es que en los próximos días, como anunció el presidente, va a estar llegando un cargamento de vacunas Pfizer, que va a ser exclusivamente para menores de edad, de 12 a 18 años. ¿Que todavía no está la edad de los niños o de los jóvenes que se puede vacunar? ¿Qué edad es? No, de 18 años en adelante. De 18 hasta 300. Ok. Entonces, ¿en qué día que llega la vacuna? Porque me han preguntado personas menos de 18 años que averiguen si ellos se pueden vacunar. El presidente anunció que la próxima semana, realmente. No recuerdo el día, pero la próxima semana. Mira, yo tengo... para explicarle lo que él le dijo ahorita. A mí me dio el COVID hace ya un mes y medio, voy como para dos meses ya. Entonces, a mí me dijeron, yo quiero vacunarme. Pero me asesoraron y me dijeron, diga, que yo no puedo... Tengo que esperar tres meses luego de que me dio el COVID para yo ponerme la primera dosis de vacuna, porque yo no me he puesto ninguna. Entonces, ¿qué de verdad tiene eso? Si es algo... ¿Dónde te dijeron eso? Mi papá, que trabaja en el siglo XXI, y él está en ese... Bueno, realmente yo no te voy a decir sí o no, porque no manejo la información. Pero sería bueno que tú te acerques por uno de los centros de vacunación y le preguntes al personal que está capacitado para tratar ese tipo de preguntas. Nosotros estamos trabajando en la parte comunicativa. Estamos instando e invitando a las personas a que vayan y se vacunen y esa parte realmente no la manejo. O sea, podemos ir a preguntar. Hola, yo lo que quiero... Le vamos a grabar esto. Yo lo que quiero es vacunarme, quiero salir de eso, quiero vacunarme, pero tengo miedo a que me vaya a dar algo porque me dio el COVID hace casi dos meses y me han informado, no sé si la información la han... No te apuro, vamos a ir contigo ya, vamos a salir de eso. Nefi, diga. Bueno, estamos viendo un accionar del Ministerio de la Juventud, tanto provincial como regional, aquí en San Francisco de Macorís, que antes no se veía. Está viendo que la juventud está siendo presente, hay cursos, hay incentivando a la juventud a que tiene que ser algo por la vida. Así es, mira, nosotros hemos llegado a la posición que el presidente nos envió para cambiar la cara del Ministerio de la Juventud. Esta gestión encabezada por la ministra Luz Jiménez busca cambiar la cara del ministerio y nosotros desde la región que dirigimos y también la parte provincial que la dirige Ana Belventura, hemos estado trabajando en capacitación. Recientemente, el pasado viernes, terminó el primer curso que nosotros convocamos, de servicio al cliente, donde más de 25 jóvenes realizaron este curso y ya terminaron y ya en los próximos días van a estar realizando la graduación de manera virtual. Hay otros cursos que nosotros habíamos ya convocado, hay más de 1.200 solicitudes. O sea, los jóvenes quieren capacitarse en diferentes sentidos. Y nada, nosotros estamos para servirles. El ministerio no es solo becas, como piensa la gente. Nosotros somos el ministerio que piensa la gente que solamente es de becas. En esta gestión de Luis Abinader, él tiene un interés claro y es crear un sistema nacional de becas. Que no haya tres instituciones dando becas, sino que haya un equipo conformado por el Ministerio de Educación, que el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de la Juventud, que ofrezcan entre los tres las becas a los jóvenes que se lo merezcan. Porque tampoco es como antes. Nosotros tenemos más de 7.000 becas y se han tenido que suspender 1.200 becas porque hasta personas muertas tenían becas. Hola, buenas. Hola. Hola. Bueno. La familia es música. ¡Ay, activo! ¡Eh, godo Sexy! ¡Ah, y godo Sexy! ¡Ah, y godo Sexy aussi! ¡Ese es mi, becas! ¡A ti, rodo! ¡Ya! 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 Está querido el gollo Por tu tío aquí La juventud Quiere mucho este programa No dudes tú que Mayara llame también Saludos Mayara Por aquí una preguntita Es bueno que usted le mencione Porque muchos jóvenes Días tras día me preguntan Amable, ¿dónde están vacunando? Es bueno que usted, como una persona Que está al tanto Y sobre todo Haciendo un llamado a la juventud De que por favor Usted le mencione Algunos establecimientos Y lugares, ¿dónde están vacunando? Así es, mira, se está vacunando En el Centro Médico Siglo XXI Centro Médico Doctor Ovalle En la UAS Recinto San Francisco Aquí no hay un joven que Yo creo que no sepa dónde está la UAS En la UAS se está vacunando en el edificio H En la Universidad Católica Nordestana También se está vacunando En la Capilla de la Alta Gracia Que está cerca de la Provincial de Salud En la Organización Los Maestros En Villarriba se está vacunando En el Polideportivo En Castillo también En el Polideportivo Y hay otros puntos realmente En Hermanas Mirabal Es la provincia vecina En el municipio de Tenares Se está vacunando en el Polideportivo En Salcedo se está vacunando En la Provincial de Salud En la Casa de la Cultura Hay otros lugares más O sea, no hay excusas para vacunarse Antes, cuando estábamos en medio de la pandemia Llorando, todo el mundo Tracado en la casa Hay la vacuna Y ahora que la tenemos gratis Aprovechen eso Que cuando la vacuna se acabe Yo confío en el presidente Que va a dejar la vacuna Pero ustedes saben que en este país Las cosas cambian Y cuando las vacunas se acaben Y ya no haya vacunas gratis Entonces todo el mundo va a querer vacunarse Y va a tener que pagar El edificio H de la UAS Porque uno bregar con gente Es una cosa increíble El edificio H de la UAS Es entrando por atrás El primero de la ambulancia Exactamente Ahí por detrás Usted da su motor ahí Que no se lo van a robar Y usted entra a vacunarse Para los que no saben En la UAS También en el Centro Médico de Torovalle Detrás del siglo XXI también Si usted no sabe Usted me llama a mí Que yo voy y lo llevo O me puede llamar a mí Sin problema Mi número es Anótenlo 849-405-0636 849-405-0636 Cuadramos Y yo lo llevo También se está vacunando En la escuela Gregorio Luperón De Vistel Valle Para los que viven en esa zona O sea No hay escujas Para no vacunarse Yo tengo una preguntita Dígame En el caso de las campañas Que está haciendo el ministerio En las redes sociales Con los urbanos ¿Cómo surgió esa implementación? ¿El apoyo? ¿Y si está teniendo resultados? Bueno Yo creo que Es una de las campañas Más Vamos a decir Que han dado más resultados Durante este proceso Esos urbanos Están haciendo eso En manera de colaboración No se les está pagando un peso He visto personas Que dicen Que el ministerio Está gastando millones Y millones Y millones En eso Es mentira Todo eso es colaboración Hasta Néstor Flow Salió en el En el Instagram Del ministerio De la juventud Y seguimos buscando Colaboraciones Se está trabajando Para que Todos Los urbanos Y todas las personas Que tengan manera De influenciar Y hasta los que no son Influencers Hagan su video Invitando a vacunar Entonces esta Esta medida Y esta Campaña que tenemos Como ministerio Creo que está dando resultados Aprovechando que tú Hablas de los urbanos Habría algo Para los urbanos De Macorri Esto es que aquí Hay urbanos Que tienen Cierta influencia Yo creo que ya Me manejo en esa área De los urbanos Habría algo Para que los urbanos Motiven de aquí Los muchachos Que tengan Un nivel de popularidad Como el mismo neto Y varios de los muchachos Sí, sí Claro Nosotros incluso Hace un momento Me enviaron ya El comunicado oficial De que busquemos La colaboración De todas las personas Que tienen influencia En las provincias De los urbanos Que tengan también Influencia en la provincia Y no solo influencia También nosotros podemos Darle la oportunidad A esos jóvenes De salir en el Instagram Del Ministerio de la Juventud Claro Es un Instagram Que es seguido Por muchas personas Y que ahora mismo Está en el tope Por el community manager Que tenemos Que le está dando Rafagazo A todo el mundo Y no se queda callado Señores Llegamos al final Queríamos tener Una hora y pico En esto Nefi Pero un llamado A los pop y los guau 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 Que se vacunen Rápido A vacunarse A todo el mundo Si usted quiere Tetear de nuevo Tiene que Ponerse la cosita En el brazo Como dice Señores Hasta mañana Llegó la para Chimbala de este lado Y no se queda callar Fijao la para Chimbala de este lado No se queda callar Chimbala de este lado C Jungbala de este lado Y no se queda Tiene que subir